Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Una velada romántica está preparando el grupo de apoyo de la Iglesia Católica San José Obrero ubicada en el barrio El Cerro Comunacuato de la ciudad Tenemos muchos proyectos como es la pastoral familiar entregarle a la parroquia para poder seguir construyendo en este esfuerzo que estamos haciendo desde el mes de marzo con la construcción de la parroquia Los recursos que se recojan en este evento tienen una finalidad especial Tenemos muchos proyectos como es la pastoral familiar entregarle a la parroquia para poder seguir construyendo en este esfuerzo que estamos haciendo desde el mes de marzo con la construcción de la parroquia Si usted quiere asistir con algún integrante de su familia también puede hacerlo Anca Bermeja nos acompaña y nos dé ese apoyo, ese impulso que nosotros como pastoral familiar estamos creyendo en que podemos impulsar a las familias podemos aportar ese granito de arena para que la sociedad como tal y las familias como tal y que las parejas también puedan incluirse en esta noche inolvidable va a ser una noche inolvidable de la mano de Dios y de tu pareja para que puedan acompañarnos a este magnífico evento Esta velada estará amenizada por diferentes grupos musicales Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande